Madre, óyeme Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud Madre, una flor, una flor con espinas es bella Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer Madre, sólo soy el anhelo y la carne que luchan Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud